Pasamos a la Dirección General de Programas Especiales de la Presidencia que presentó un resumen de los resultados alcanzados por el Plan Nacional de Reducción de la Pobreza Extrema y la Inclusión Social Quisqueya Digna durante un año y seis meses. Los datos indican que más de 450 mil personas han sido beneficiadas por el proyecto dirigido a restituir los derechos fundamentales de las personas, la afiliación al Seguro Nacional de Salud y la alfabetización. Desde el Plan Quisqueya Digna, desde la DGP, bajo la dirección del licenciado Domingo Contreras y del director del Plan, Ayas Mercedes, nosotros lo que estamos trabajando para que la gente tenga nuevas oportunidades de desarrollo y dependa menos, se puede desarrollarse de manera autónoma con mayor posibilidad. Los resultados fueron detallados mediante un acto donde también se presentó historias de familias beneficiadas a través de este Plan Quisqueya Digna.